Tocó el Bowser Que bonito Te digo que se me hace tan simpático Aunque también me gustaría Llevarme a Dream Pero el RARS me dice que me lo lleve Esa nunca la he usado Hueso cicleta, es la del Drive Bowser ¿verdad? Nunca la he usado pero siento Que se ha de ir, un poco quizás A ver Motos, creo que la moto que más me gusta Ya sea esta O esta Esta, la Chiquimoto No está mal, pero no es mi favorita La verdad, mira, mira, espera, falta algo Falta algo aquí Bien, 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 dije que faltaba algo Una buena pista, una buena pista Veamos, reloj tic tac Ya sé que se las conocen todas Pero a veces hay días en los que apetece Ver unas, ver otras Y la pradera Mumu de la Nintendo Wii Siempre, siempre es bienvenida A ver Hay viajes y no, no, no Ay, qué tonto Perdón Estoy subiendo un video Y, ay, no Ya se partió Estamos aquí Aca Hidiofuego de esto Ay, qué tonto Lo hice privado Bueno, no importa Pradera Mumu de la Nintendo Wii Moto recomendada por suscriptores Chiquimoto 3, 2, no me gusta Se me hace muy pequeñísima Es que ve el tremendo Bowser que va arriba de esta cosa Aunque eso sí toma las curras muy largas Mira, a ver Dura su rato tomar las curras Pero las hace súper bien Ay, Luigi Oh, me papea a Luis No Me papea a Luis Me papea a Luis Chiquito Clase de juegos ¿Qué tonto? ¿Qué tonto? ¿Qué tonto? Oye, pues Va bien Pero los pies de Bowser se cobran comiendo todo el piso, eh Bueno Tiene Luigi tras mío, eh Uy Sé que la combinación para esta moto Sala en mini mini yendo Pero De verdad A mí no me gusta No me gusta Dime El trabajo Pero se me hace muy Bien A mí me gusta jugar con el Mario Kart Y por fin Que iba sin derrarme yo Me aburría el derrame Tengo que estar muy al pendiente De dónde hacer las curras Y cómo trazarlas Y en el otro Solo era divertirme, Jaime Qué extraño eso en los juegos O sea Ahora en los juegos Tienes que exigirte un poquito más Porque a veces Quieres que te salga el mejor Quieres que te salga algo especial en ellos Y está bien Pero Pero Todos son así ahora Mira La Chiquimoto está rota Pero ¿Y el desafío dónde está? No está mal Pero No me gusta ganar siempre Sí me gusta Con un carro que no ciro Uno con un Me Y igual ganando A ver si me entienden Está genial Gracias por la recomendación Gran moto Pero Creo que Vamos Iper sobrados No sé O sea A ver Y me acabé la carrera Y el video apenas empieza Es como un video Xperia Para que me digas Loco Chiquimoto Sobradísima Gran moto Pero Voy a salirme Y voy a poner la moto grande Se ve bien raro Ouser en esa cosa Y Link igual O sea Los pies de los personajes Van rozando todo el piso No está tan padre No está tan padre Gracias.